Con ustedes, Sergio Freire. No hay nada que te dé más rabia que cuando el internet se pone lento. Estás acostumbrado a que esté rápido, y cuando se pone lento, como que está ahí de repente... Lleváis tres segundos, tres segundos, nada más. ¡Qué onda, ya, po! ¡Apúrate! ¡Qué onda, ya, po! ¡Mamá, mira, mamá! Y tu mamá así. ¿Qué pasó, qué? ¡El internet, po! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Oh, tenés razón! Y hacía algo súper weón. Empezáis a abrir más páginas. Y de repente tenéis siete páginas abiertas, así. ¡Puta, qué hice, va! Y lo único que querías era ver un video porno. Que tenís poco tiempo, ¿y cachabas? Tenís poco tiempo, el internet está lento, y está ahí cargando y de repente sale la mina y haces así como... Y ahí quedó. ¡Puta, puta! ¡Apúrate! 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 Dejaste cuarenta minutos el video cargando. ¡Cuarenta minutos! Y ya, tenés poco tiempo, lo vayas a ver, se saca toda la ropa y tenía pene. ¡No! ¡No! Otra cosa que da rabia es cuando lleváis cuatro horas trabajando. Por ejemplo, en la tesis. Cuatro horas trabajando en el computador y de repente se apaga. Y lo alcanzaste a guardar. Y viene un momento, viene un segundo de impacto, que es como... ¡No, no, no, no! ¡Computador! ¡Me cagaste! ¡No! Y siempre en ese momento, siempre hay alguien al lado tuyo. Pero siempre, siempre hay alguien que es así. ¿Se te apagó? ¿Y no guardaste? Tenís que guardar. ¿Quién te tenís que guardar? Y tú así. ¡Cállate, weonado! ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que las minas siempre dicen sus sentimientos, pero sin sentirlo? Dicen que rabia, pero no lo sienten. Y se van a preguntar, ¡ay, qué rabia! ¡Qué rabia! ¿En serio? ¡Ay, qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Qué risa! ¿Qué risa lo que te pasó? ¡Qué risa! Y nos están riendo, weon. Después esas minas no les creen nada. Después está ahí en la cama con ellas y te dicen, ¡oy, que estuvo rico eso! Estuvo... ¡Mentirosa mierda! ¡Obvio! Otra cosa que da mucha rabia es ir a hacer trámite. Porque siempre te falta un papel, weon. Pero siempre te falta un papel. Porque en Chile no hay lugares donde se haga todo ahí. Siempre tenés que ir a otro lado. Siempre te dicen, ya estamos listos, pero le falta un papel. Pero este no se lo podemos dar nosotros. Tienes que ir a humada. ¡Siempre tenés que ir a humada, weon! Siempre termináis en el paseo humada. Porque el paseo humada está lleno de gente que le falta un papel. ¿Qué andan así? Banco, 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 banco. Vivienda, 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 vivienda. Nunca lo ha parado alguien en la calle. Así, ¿qué papel te falta? Dí, ¿qué papel? Yo tengo que estar del banco y te lo cambio, te lo cambio. Dame uno. Mi papel. Otra cosa que da rabia es que no te contesten el celular. Mucho rato. Da rabia ver que empezáis así. Y decís esto, siempre decís esto. ¿Para qué tiene el celular este weón? Siempre. Lo peor es entrar a un baño que no tiene papel. Pero te dais cuenta cuando estáis sentados. Otra cosa que da mucha rabia es viajar en bus a Concepción y que te toque al lado de la guagua llorona. Qué mal, porque no te podías enojar con una guagua. No podías que hay mal. ¿Cómo te enojáis con una guagua, po? Tienes que aguantarte nomás. Es feo que le digáis así como... Oye, guagua, cállate. Puta, la gente viene cansada, más consciente, guagua. Señora, no se meta, estoy hablando con la guagua. Queda feo eso. Otra cosa. No hace falta que digáis que te da miedo algo para que todos tus amigos quieran que tú lo hagáis. Por ejemplo, tenéis fobia a la araña. Ahí, mirá, enfobia a la araña y tus amigos están así. Mira, mira esto, mira, tócale, tócale, tócale. Tócale, mira, si no hace nada, mira, si no hace nada. Tócale, mira, 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 mira. Tócale, guagua, tócale. Si es pollito, guagua, si es pollito, no hace nada. Y vos sabís que no es un pollito. Que los pollos son diferentes. Dicen, no, guagua, es que de verdad me da miedo, así le tengo miedo. Y no hace nada, guagua, 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 guagua. ¿Y qué hacen? Te la tiran, güey No hace nada, mira, mira Y te daba un ataque así Y te ponía a llorar Y ahí tus amigos dicen Oh, disculpa De verdad te dan miedo la araña, güey Esa gente que no se le nota La rabia Pero tienen rabia Y te quieren matar Pero hacen así No, estoy bien, anda nomás Donde tú tenés que ir Si yo voy a estar bien acá Solo en la caja Te odio Otra cosa Pegarse en el dedo chico del pie En la noche te levantaste a tomar agua No prendiste la luz Y volví a la cama Y ¡pam! Porque achado que ese dolor No es que gritaba y de dolor Es otro dolor Es un dolor así como Es como si estuvierais posando Para una foto de Dolores Tú mina cuando se enoja Y le da tanta rabia Que no te habla Mi amor ¿Qué te pasa? Mi amor Me pongo a echar moneda Y cuando le alcanza para los zapatos Dice ¡Se me pasó! Otra cosa Cachado que los niños La rabia La demuestran con pataletas Cuando se enojan ¿Cuántas imágenes de esta han visto? Unos papás que no pescan al niño Y los niños van así ¡No! 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 Como si llevaran a volumen Eso me despido, sigo pasándolo bien